El cliente Julio César González, vecino de Plaza de la Revolución, acude por segunda vez a la División Norte de Servicios Técnicos Integrales, ubicada en Infanta y Sanja. Primero, su televisor no se veía bien por una mala instalación de la antena, inapropiada para la recepción de la señal digital. Luego, la imagen salía a media pantalla, por una inadecuada configuración de la caja decodificadora. Este es el cambio más radical en la industria televisiva, de la televisión analógica a la digital estándar y de ahí a la de alta definición. La propagación de lo que será a la postre un apagón analógico comenzó por La Habana en el año 2013, cuando de modo experimental otorgaron en algunos barrios cajas decodificadoras Hire por valor de 7 pesos cubanos para las que hoy, en los talleres de electrodomésticos de Copextel, no se encuentran piezas. Estamos los cubanos cultural y económicamente preparados para digitalizar nuestra televisión en el hogar. Sí, mira, culturalmente todavía me parece que los clientes no están del todo preparados porque llegan todavía aquí preguntando al taller cómo puedo mejorar, porque aquí se ve, aquí en mi casa no se ve la señal. La configuración. Ajá, la configuración. A veces todavía no saben, algunas personas no saben, se pierden en los televisores, por falta, a veces no leen los manuales. Y, bueno, hablando ya de dinero, económicamente creo que todavía no estamos preparados en el país para asumir la compra de la televisión digital porque estamos hablando de que una cajita de televisión digital cuesta 50 CUC aproximadamente y a veces es difícil para la población llegar a ese valor a comprar esa cajita porque requiere... Máxima que si se rompe la placa y vengo al taller, ¿cuánto costaría arreglar la placa? Sí, tenemos, por ejemplo, varios tipos de cajitas. La cajita de resolución está en que vencido tiempo de garantía, estamos hablando de ese tiempo de garantía que es un año, vencido este tiempo de garantía, una cajita de resolución estándar te cuesta aproximadamente 30 CUC la reparación y a la alta definición 35 y nosotros damos por esa reparación un mes de garantía. Aunque hasta hoy se han comercializado en el país más de 1,2 millones de dispositivos receptores por donde entran 8 canales de televisión y 9 emisoras de radio mediante la señal digital estándar, ya se hacen pruebas para acercar la de alta definición y el futuro pinta más ambicioso con los televisores Atec híbridos de 32 pulgadas que tienen incorporados dentro la caja decodificadora y ya se comercializan en Cuba. Televisión digital, sueño o realidad, el futuro dirá la última palabra, quizá en los próximos 10 años. En la capital, Zuleidy Peñate Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.